La Dirección del Registro de Automotores de la Corte Suprema de Justicia puso al tanto a los jefes y representantes de las oficinas registrales del Interior la implementación de la Ley Nº 6187 sobre la patente del Mercosur. La reunión desarrollada en la sede del Registro de Automotores estuvo encabezada por su directora, abogada Julia Cardoso, acompañada de un equipo técnico conformado por la implementación de la patente del Mercosur. La directora refirió que la reunión ayudará a que los involucrados en la implementación de la patente puedan tener un mayor conocimiento de la nueva legislación y la manera en que van a trabajar a partir de la puesta en vigencia de la ley. Estuvieron representantes de Asunción, Caacupé, Caguazú, Cazapá, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Encarnación, Filadelfia, Orqueta, Paraguay, entre otros. La nueva legislación entrará en vigencia el próximo 1 de julio. ¡Gracias!